¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Grandes amigos! ¡Bienvenidas! ¡Hermosas mujeres! ¡Es un placer estar aquí! ¡Esta es una historia muy bonita! ¡Y la quiero compartir con vos! ¡Románticos! ¡Enamorados! ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos de esta manera! ¡Bienvenidos! 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 que sigamos siendo amigos amigos para que maldita sea un amigo no perdono pero aquí te amamos puede parecer mal distintos naturales hay una cosa que yo no te digo aún si hay un problema sabe que deja manchú solo por eso me deja tener più si hay un problema y siempre un poquito más seguro si uno quiere decir que hay fallado recuerda que también a ti te he perdonado el cambio el cambio el sueño siento a quien quiero y te me vas con esta discordia de tus dedos y te me vas con esta discordia de tus dedos no la que no yo